Esta mujer llamada Doris Bejarano Atzel, familiar de Julio Enrique Atzel, ha llegado hasta las instalaciones de enlace televisión debido a que el señor Julio se encuentra en delicado estado de salud en la unidad de cuidados intensivos UCI de salud vital, ubicado en el hospital regional de Magdalena Medio. Tenemos una inconformidad, mi hermano está en la UCI hace cuatro días, mi hermano está bastante grave, mi hermano le estaban medio poniendo mano ahí en el hospital regional y hoy ya que lo vieron, ya que estaba bastante ya deteriorado, como dice, ya que casi no habla ni nada, entonces le dieron una remisión. Entonces, estoy aquí con la remisión, pero estamos esperando, rogándole allá a Sabia Salud para que la autorice y Sabia Salud fueron ayer a pedirle la autorización y lo que le dieron fue un número de teléfono y el número de teléfono nosotros estamos marcando desde esta mañana y no nos contestan. Su voz entrecortada, hoy ella hace el llamado a la EPS por el pronto traslado del paciente para que se realice una intervención especializada para su pronta recuperación. Que me den una solución, que me conteste, que me autoricen, por favor, que mi hermano está bastante grave, se lo tido, lo ruego, por favor, denme esa autorización, eso le ruego a Sabia Salud. Que por favor, que si es una EPS, que si la colocaron es para algo, si no, entonces para qué tienen una EPS, si no es para uno de usuario usarla, entonces para qué tienen una cosa de esas. Ante esto, el equipo de enlaces de noticias trató de contactar a la persona encargada del Hospital Regional de Magdalena Medio para una respuesta, pero aclaró que los servicios de salud vital son tercerizados, sin embargo, tratamos de comunicarnos con estas entidades tercerizadas, pero respondió que por millonaria deuda con la EPS no atendían el paciente en Santander Medical Group. Hasta el momento, este hombre está a la espera de una autorización por parte de su EPS para la remisión especializada. Gracias.